Buenas noches. El objetivo de este vídeo es proporcionar una perspectiva diferente de cómo funciona la mano izquierda. Muchas veces los vídeos tienen un plano frontal y hay detalles que no se pueden apreciar. Así es que esta vez me voy a sentar de una forma que me resulta bastante incómoda. No voy a poder tocar, pero se va a ver muy bien lo que hago con esta señorita. Bueno, pues muchas veces cuando tocamos no pulsamos bien la cuerda. Es una tontería, pero es súper importante. Entonces, en lugar de aplastar la cuerda hasta el fondo, pues la dejamos un poco separada del batidor. No sé si se aprecia. Veis que baja y sube, baja y sube. Pues si la dejo ahí, ya no suena igual. Aquí suena, aquí no suena. Y si la dejo completamente levantada, pues peor. ¿Qué sucede? Que en el momento que pasemos el arco, esta resistencia que ofrece la cuerda a vibrar, pues también se nota con el arco. Incluso es peor hace más ruido. Chirridos, pitidos, y en general un montonazo de sonidos difíciles de predecir. De hecho, no sé si se aprecia, pero si yo aplasto la cuerda hasta el fondo, este tramo de aquí se queda quieto. Pero si lo dejo un poco levantado, veis que se mueve. Ese movimiento que tendría que volcarse en el tramo largo de la cuerda, se desparrama un poco en el tramo corto y le quinta energía. Otro de los inconvenientes es el vibrato. Si yo no aplasto bien la cuerda, esto ni vibra, ni suena, ni nada. En cambio, si la aplasto bien hasta el fondo, esto ya es otra cosa. Se nota un montón la diferencia, ¿verdad? Con los cambios de posición es similar. Si yo pulso la cuerda hasta abajo totalmente, la cuerda suena y me puedo orientar. Pero si no la pulso hasta abajo del todo, es más difícil. Al no tener donde apoyarme, porque no estoy apoyándome del todo en el batidor, sino que tengo la mano un poco suspendida, el movimiento de la mano izquierda es más impreciso. Primero, colocaré los dedos de punta. No solamente es más fácil ejercer presión desde un punto de vista anatómico cuando los dedos están flexionados, sino que, además, en la punta del dedo hay menos carne hasta el hueso, y por lo tanto están más crujientitos. Segundo, no utilizaré el pulgar para agarrar el máster. Por un lado, cada persona tiene la mano diferente, a veces bastante diferente, y sin embargo, los mástiles de los chelos son parecidos. Así es que no tiene sentido que todos coloquemos el pulgar de la misma forma. Por otro lado, es verdad que el gesto de cerrar la mano da mucha fuerza, pero también da rigidez. Por último, si presiono contra el batidor y contra el mástil con el pulgar, tendré rozamiento tanto arriba como abajo, y eso va a limitar nuestra movilidad. En su lugar, utilizaré el brazo. El brazo tiene mucha más fuerza de la que podemos conseguir a través de la mano, y sin embargo, tiene más resistencia. No se cansa. Podemos utilizarlo durante más tiempo. Habrá, según la región del batidor en la que toquemos, sitios en los que nos colgaremos y sitios en los que nos apoyemos. Y cuando vayamos de una a otra, tendremos que cambiar y pasar de apoyarnos a colgarnos. Espero que os haya resultado útil.